Corea del Sur concederá el perdón presidencial a Lee Jae-yong, el ex vicepresidente del grupo tecnológico Samsung, quien se encuentra en prisión desde enero por su participación en una trama de corrupción. Las autoridades detallaron que Lee, o el príncipe heredero de Samsung, como es llamado por la prensa local, será puesto en libertad condicional el 13 de agosto, con motivo del Día de Liberación Nacional. En esta fecha conmemorativa, el gobierno suele conceder indultos a los presos que hayan cumplido más del 60% de sus condenas. Anteriormente, Lee había cumplido parte de su condena entre 2017 y 2018. Un tribunal redujo su condena antes de volver a ser sentenciado en enero de 2021 a dos años y medio de prisión.